¡Suscríbete al canal! 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 Tener supersalto Podrá ser una fumada pero de las útiles Si hay algún vehículo en tu camino, no es necesario darle la vuelta, es más fácil y rápido saltarlo No importa que sea ya que para el Mike no existen los obstáculos, todo es saltable Esquivar balas Al chile una de las mejores habilidades del multiverso, como escuchaste, esquivar balas, así mero como en Matrix Nada más que decir, la mejor habilidad de todas, y si la sabes usar bien puede ser intronable Doble arma De los pocos GTA donde puedes hacer esto, en el Advance Mike usa dos pistolas, igual si la sabes usar puedes hacer buenas masacres Además dos armas siempre es mejor que una En el 5 pues, que decir aquí, tiene que ser a la antigua, aquí no puedes jugar a ser Rambo usando un arma en cada mano Ya que estamos con las armas, mencionemos a esas armas legendarias como la katana, y el lanzallamas Las cuales ya no han regresado, y adivinen quien las tiene, pues claro, están en el Advance Otras cosas que no han regresado ¿Qué tal el nivel de búsqueda? Y me refiero a las 6 estrellas, el máximo de búsqueda que se puede conseguir en la mayoría de GTAs, pero que el 5 rompió con esa tradición Todos hemos hecho ese reto al menos una vez, llegar a las 6 estrellas y ver cuánto podemos resistir antes de que nos truenen Como dije han estado en la mayoría, el último en tenerlas fue el Guerras Chinas, luego de eso en el 5 solo tenemos 5 Muchos tienen esa teoría, GTA 5, 5 de búsqueda Y cuando llegue a salir el 6 en siglos regresaran las 6 Pero como dije, rompió con una tradición Es como si el GTA 4, por ser el 4 solo tenga 4 de búsqueda Agárrense que aquí se va a poner más perro, veamos que tal les va en conducción De lo más importante, después de todo lo lleva en el nombre, robar autos necesita una buena conducción Se los diré de una vez, el GTA Advance tiene una conducción más realista que el 5 Pero antes de que me digan mendigo loco, vamos a ver por qué ¿Recuerdas esa fumada de cómo en el 5 se puede controlar un auto en el aire? ¿Esa fumada qué? Está bien que hicieran la conducción más arcade, pero esa cosa de voltear un auto balanceándolo está refumadísima En el Advance eso no pasa Si se te voltea un auto ya valió Chile, como debe ser, punto pal Advance por mayor realismo Pero espérate que aún quedan cosas sobre la conducción por hablar Otra fumada que muchos juegos tienen, es que para frenar un auto lo hacen con la reversa O sea que como tal no tienen un freno en sí En el GTA 5 es así, hay dos formas de frenar, como acabo de decir Que frena con la reversa, o con el freno de mano Y el Advance Igual, puedes frenar con la reversa y el freno de mano Pero además de esas dos formas, aquí si tiene su botón exclusivo para el freno Así que aquí no hay fumada, aceleras, frenas y tienes reversa Otro punto por conducción aún más realista Como la ven, ya me dirás como chiles le hicieron para meter esa función en un control Que tiene la mitad de botones que uno actual Vehículos Y aquí me voy a centrar en los formula, porque estos Este era de los autos que más esperaba y si Es el online pero pues ya estamos aquí no ¿En qué estaba? Así, me centraré en estos porque me rompieron el Cora Tanto los esperé y resulta que están del Chile Yo creía que serían los autos más rápidos del juego Y deberían, pero no Fácilmente pueden ser tronados por otros autos super Y sin necesidad de tener Nitro Así que comparemoslo con el del Advance Para esta prueba usaré el formula más rápido hasta el momento Y para hacerlo aún más interesante estará tuneado al máximo Y eso que le estoy dando ventaja El del Advance está de fábrica y este mejorado ¿Cuál será el más rápido? Otro punto para el Advance por incluir un velocímetro en el HUD Acá tendré que poner la primera persona para ver cuánto es la velocidad máxima Así sin Nitro lo máximo que alcanzó fueron 118 millas por hora Y con el Nitro lo máximo fue 168 Con esto es suficiente Veamos el del Advance 237 Tronadísimo Y recuerden que le di ventajas al del online Estar mejorado al máximo Y usando Nitro Este asimero sin nada se lo truena fácil Como rayos una versión del 2000 es mejor que uno actual Quien sabe La magia del Advance No más pa' que se den una idea de lo que corre Hablamos de poco más de 380 kilómetros por hora Sin duda el auto más rápido del juego Y ni hablemos que estuvo de salida Es decir El GTA Advance ya viene con el desde el principio En cambio en el online tardaron casi 6 años desde el GTA V Para que metieran autos de fórmula al juego Como la ves ¿Te esperabas que este fuera mejor? Ahora para no hacer el fideo demasiado largo Veamos una lista rápida de cosas en la que el Advance es superior Los tanques no se destruyen con el aire Además de que tienen la tecnología más avanzada hasta el momento Contando con misiles teledirigidos Que tronarán al objetivo más cercano Aunque sea de noche no se va a oscurecer la pantalla Por lo que tendrás buena visión en todo momento No venden basura en el Amunation Los dodos si son dodos Puedes hacer el paso de Michael Jackson Ja 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 Y pa' terminar hablemos de donde puedes jugarlos Para el Explosión 5 solo hay de 2 en consola o tostadoras Y tampoco cualquier tostadora Pero el Advance se puede jugar en cualquier cosa Tostadora Aquí no importa como sea Hasta las que tienen Windows 95 aguantan Celular O en el mismo Game Boy Al chile cualquier cosa a la que se le pueda poner un emulador de Game Boy Advance Por eso y al mismo tiempo ser portátil Y no necesitar internet para abrirlo Entre otras cosas lo hacen la mejor opción Por eso y otras razones es que esta vez no voy a preguntarles cuál creen que es el mejor Es obvio que el Advance gana por 20 a 0 No se crean Les repito que esto no más fue por las risas No es en serio O quizás sí Solo puedo decir que valió cada maldito segundo Espero que con esto el Advance sea un poco más querido Y ustedes ¿Qué opinan del fideo? ¿Pensabas que no podía ganar? Ahora le tienes más respeto al Advance O te sigue valiendo chile ese jueguillo Recuerden no beber lava Y sobre todo jamás darle un litro de chocolate a un perro Nos vemos Versus del Advance Salto fumado toma 1 No ¡Sé que puedo volar! ¡Sé que puedo volar! ¡Sé que puedo volar!